Bueno, ahora vamos a volver al principio. Lo difícil del tango es caminarlo. Porque todo el mundo habla de cambiar el cuerpo de peso, pero nadie lo cambia. Caminar se camina normalmente como se camina así que se tiran los pies adelante. O sea que si uno camina así, no cambió ningún peso. Ahora si caminamos, ponemos el pie, luego transportamos el peso del cuerpo, ponemos el pie. Y para atrás lo mismo. El pie y después cambiamos el peso. El pie y después cambiamos el peso. Así que la primera cosa que hacemos es enviarnos el pie antes de cambiar nuestro camino. ¿Yo? Sí. Pies. Ahora para hacer peso. Pero no frenes. Pies. Muy bien. Sí, continúa. Ahí. Muy bien. Muy bien. Porque ven lo que les estoy explicando yo, si no, la gente hace esto. This is what they do wrong. En el enrosque, por ejemplo, hace pum y se va. They change their weight too soon and they get lost. Y si uno haría. If you did this, put the foot down first and then do the enrosque. Everything works out. Me refiero a tenner. Just this is what we can do. Lo que he mirado en el enroque. Yo. Lo que he mirado en el enroque. Chau. No. No. Gracias por ver el video.